¿Cuánto sobrevivías más o menos diario? Pues mi papá es el recolector de basura y con lo que atrae él pues es con lo que está malo ¿Pero qué? ¿Unos 100 o 150 al día? ¿Y a diario para cuántas personas? Somos 7 ¿7 personas? ¿Qué hay pandilla? ¿Cómo están señores? Bienvenidos a un video más, bienvenidos a su canal amigos Hoy me encuentro en alguna parte de la Ciudad de México Nos encontramos en un campamento señores y quisimos entrar para ver cómo se vive en este lugar cómo les ha afectado el tema del COVID-19 cómo han sobrevivido a esta cuarentena Señores, nos contactamos con alguien para que nos dejaran entrar a este lugar es nuestro amigo Luis, más tarde lo van a conocer Espero les guste el video señores, no se lo pierdan, va a estar muy interesante ya se la saben, yo soy el Crossman y Conecta, ¡vámonos! Amigos, pues quiero que vean cómo son las casitas aquí ya algunas ya tienen firme abajo ya pudieron echar su concreto con mucho esfuerzo me decían, no mucho esfuerzo, mucho ahorro pero la mayoría son de madera, láminas de adheso y algunas son de láminas de cartón esto también es un riesgo señores porque en algún incendio cualquier chispita que toque aquí la madera se lleva yo creo que todo aquí hay este, reciclan la basura, muchas personas entonces en ese sentido pues hay gente que hay gente que, ¿cómo se llama? que ahorita la gente no está saliendo, no da su basura y todo y entonces no hay ingresos o sea nosotros en despensas, nos han llegado muy pocas despensas nosotros cuando hace frío nos hacen falta cobijas, nos hacen falta útiles todo lo que la gente nos quisiera ayudar aquí es siempre bien recibido necesitamos también áreas verdes o sea necesitamos tanto bueno, pero ahora lo más, lo esencial despensas, comida ajá, como comida y cobijas ya saben, ahí es frío las cobijas hay gente que ya tiene posibilidades que ya no ocupan la ropa, la ropa, todo, todo aquí todo se ocupa o sea no nada más la comida también o sea tengo de comer pero no tengo que taparme o no tengo ni si te das cuenta pues no tiene uno no tiene uno para comprar zapatos o sea la gente dice no pues lo básico y todo si la banda puede apoyar con algo si alguien quiere apoyar para traerle algo a estas personas se pueden comunicar conmigo voy a dejar el número de Luis para que también se comuniquen con él también con ella pueden ser directamente voy a dejar abajo números y correos para que se comuniquen con la banda quien quiera donar si lo hacen directamente con ellos es mucho mejor si es que yo antes cuando yo vine aquí yo hacía pan hacía pan pero si pero eso este le hice pan le hice pan por el humo porque era leña o es leña por eso que quema uno ahí ok si y es mi ese es el pan que me quitaron y aquí aquí metía su panecito señora si era ahí ah miren la señora la señora dice que hacía pan si y aquí hacía su panecito casero obviamente lo vendía aquí a la si yo aquí lo vendía aquí lo vendía y lo distribuía si yo lo distribuía aquí y como fue como fue que aprendió a hacer pan señora de donde viene usted yo vengo de Michoacán a mi de Michoacán yo así ha sido mi vida de estar trabajo y trabajo ok si y ahorita pues recolectando la botella cartón en eso trabajamos sus padres fueron panaderos no usted lo aprendió yo lo aprendí si ok y porque ya no le sigue con el oficio señora le digo que me hace daño el humo o sea que necesitaría algo de gas para poder seguir trabajando si ya me quitaron eso porque me vi muy malo ah ok si muy malo que me haría señora bueno de la cuarentena como si ha tenido recursos no no pues le digo que sufriendo ay pues como mis hijas son las que me ayudaron porque pues yo de donde si si con cuanto sobrevivía diario mas o menos pues yo el gasto que hacía lo que hacían ellas pues me traía mi pan mi avena pues yo creo que como unos 100 pesos diarios diarios tras tu y su esposo si si y 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 Gracias.